Buenos días chicas, bueno, hoy me levanto hiper tarde, son las 11 de la mañana, pero es que ya estoy perdida, si me hace me calteo, estoy perdida. Y es que anoche me acosté tarde porque como estábamos viendo los dos capítulos que nos faltaban de Juego de Tronos y luego empecé a ver otra serie nueva que he empezado a ver, pues claro, la una y pico de la noche se me hizo. Así que nada, bichito, ahí, aprovechando al máximo los últimos días de verano. Que por cierto, ya se nota un montón que el verano está terminando porque ya por las noches sí que está refrescando, o sea, yo en mi habitación pongo el aire acondicionado solo un ratito porque ahí le da durante todo el día el sol y sí que se concentra el calor, pero en el momento que se refresca la habitación corto el aire y ya toda la noche duermo hiper, hiper bien. Así que, guay. Y nada, mis plantas, las que han sobrevivido a mi ausencia, están poniéndose a tope. Mirad, mirad, qué verde está la hierbabuena. Bueno, la hierbabuena se ha puesto la poquilla que había, está tiesa la tía, que no veas. Y la albahaca, mirad, es que estaba lacia como un pimiento. Y ahora está, tiesita otra vez. Y bueno, la menta estaba ahí muy de eso y mire, ya han vuelto a salir hojitas. Y el caracol que os enseñé, ya no lo he vuelto a ver más. ¿Veis? Aquí era esa la comenta piña, ha desaparecido todo. Y quiero ir a comprar el sábado cuando venga para con más plantitas. Porque, como sabéis, mi coche está muerto hasta que no le cambiamos la batería. No, no hay nada que hacer. Y podría coger su coche, pero es que, a ver, mi coche es un Fiat 500 y yo estoy muy acostumbrada a mi coche. Y el de Paco es un Captur. Y es gigante. Entonces yo me da la sensación que voy a ir dándome trompicones con todo aquello que se ponga en mi camino. Así que no sé, a ver. Bueno, voy a desayunar, que ya es bastante tarde. Y a ver qué hago. Tengo intención de grabar lo que no hice ayer. A ver si soy capaz. ¡Tirión! ¡Tire! ¡Come! ¡No, no, no! A mí no. ¡Come! ¡Venga! El hermano va a venir y te lo va a quitar. ¡Venga, Tire, come! ¡No te eches! ¡Ay, qué pamplino sucha con la comida, por favor! Pues el remedio te lo va a quitar. Que lo sepa. ¡Venga, no seas malo! Con el rabitinillo. El niño malo. Bueno, chicas, ya estoy aquí en el estudio. He puesto el vídeo a subir que hoy correspondía. Ya está en el canal. Y bueno, tengo un par de regalitos que hacer. Y quería hacerlo en una... O sea, quería hacerle unas cajitas con unas medidas específicas. ¿Qué pasa? Que yo tengo la Envellowed Punch Board, que es para hacer sobres. Pero sé que también se pueden hacer cajitas. Pero es que no encuentro por ninguna parte una tabla de medidas. Entonces estoy aquí hecha un lío. Porque quiero, para que entre las cositas que voy a meter, necesito que la base sea un cuadrado de 10x10. Y que tenga de alto 2,5. Entonces no sé, o sea, no encuentro por ninguna parte qué medida tendría que tener el papel para empezar a hacer la caja. Y luego, dónde hacer los punch. No sé si tenéis alguna tabla de medidas, porque ya en otra ocasión una chica me recomendó una aplicación que hay de We Are Memory Keepers para sobres, ¿no? Que el sobre que tú quisieras hacer, que ya no solo tuviera que venir aquí en la tabla, más grande, más pequeño, gigantesco, metes las medidas que quieres que tenga tu sobre. Y él te dice el tamaño del papel y dónde tienes que hacer las medidas del punch. Pero para hacer cajas en la envelope, no sé qué medidas tengo que necesito. Y estoy un poco liada, la verdad. Así que si me podéis ayudar, o me podéis mandar, si tenéis la... La 1, 2, 3 punts board, que es para hacer cajas, tenéis las medidas, pues me podéis mandar una captura o una fotito a mi correo o por privado en Instagram o así, pues me haríais muy feliz, por favor. Bueno, chicas, después de un ratito he sacado algo parecido a lo que quiero. Mirad, qué cajita. ¿Veis? Quiero que sea así, como de esta altura, que no sea una caja cuadrada igual por todos lados, sino que quiero que tenga el lomito mucho más fino. Pero aún así me ha salido un pelín grande, así que después de comer, porque ya son las 2 y 20, después de comer voy a probar con otra medida que ya creo que sí, que sí. Pero claro, para ir sacando medidas, tengo que ir probando haciendo cajas y tampoco creo que sea así como muy normal, ¿no? Tener que ir haciendo cajas hasta que me salga la que yo quiero. Por eso, si podéis ayudarme, por favor, por favor, pues os lo agradecería. Y nada, pues eso, muy contenta porque me ha salido una caja muy chula. Es para meter unos detallitos que quiero enviar y nada, estoy muy contenta. Porque he hecho mi primera caja con la Punt Bar, no, con la Punt Bar, no, con la Envelope Punt Bar, que es esta. Que aunque es para hacer sobres, pero se pueden hacer cajitas también. Y lo único que me falta para saber hacer las cajas bien, 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 pues es eso, las medidas. Por cierto, por cierto, por cierto, ese mecantero me ha escrito y me ha dicho que en breve sale del hotel, inicia el viaje de 3 horas para el aeropuerto de Chicago. Así que en 3 horas estará en Chicago. Y ya inicia la vuelta a casa. ¡Qué guay! Tengo un montón de ganas de que llegue porque a mí esto se me ha hecho muy largo. No tan largo como en otras ocasiones, que se ha ido menos días, porque claro, en otras ocasiones estaba yo en casa sola todo el día y tal. Y estas dos semanas, prácticamente como he estado en ronda, pues se me ha hecho muy corto. Pero llevo aquí, hoy es el segundo día que estoy sola y ya estoy más aburrida. Además, súper aburrida también porque como no tengo coche, yo pensaba estos dos días, pues ir a darme mis paseos. Quería ir al vivero, quería ir a Primer a ver las cosillas. Entonces, esos paseillos, pues a mí me distraen mucho. Pero claro, como me he quedado sin coche, pues se acabaron los paseos. Bueno, otra cosa que quería hablaros, chicas. Hace algunos vlogs os dije que había ido a un sitio, tal y cual. Y en vuestros comentarios estabais así como muy felices por mí. Porque pensabais que podría ser pues un bebé, que podría venir un bebé, tal y cual. Y realmente esas dos salidas no tienen que ver con un bebé. Ojalá, ojalá tuvieran que ver con un bebé. Pero no, es más tema profesional. Pero bueno, no sé finalmente cómo acabarán las cosas. No sé si mi vida personal en unos días va a cambiar. La verdad es que estoy a la espera de saber cosas. Para, bueno, es que la verdad, como os comentaba, la vida no se puede planear. No se puede planear. Cuando uno... Cuando os hablo de la hora, de verdad, es que no ha habido un mayor descubrimiento en mi vida. Mayor que la hora. Es decir, ¿yo para qué voy a planear cosas cuando en un segundo la vida puede dar un vuelco increíble? Es que... En fin. Ya os iré contando porque tengo dudas sobre si hablaros de... Pues eso, de un tema. La verdad es que no sé, no sé. No sé, no sé. La verdad es que me siento muy indecisa en cuanto a algunos temas. Y bueno, pues tengo que hablarlo con Paco a ver qué hacemos. Y si contarlo o no contarlo. Es que no sé, me da mucha rabia tener que hablar así como entre líneas de las cosas. Porque os va a dar como rabia. Pero es que también tengo la necesidad un poco de deciros que hay algo que me está pasando. Y dentro de mí pues tengo como una duda, una incertidumbre de si decirlo o no. Pero es que es así, es que me siento así. Entonces, bueno, pues voy a esperar a que venga Paco para hablarlo con él y demás. A ver qué pasa, ¿vale? Así que nada, intentad olvidar lo que os he dicho. Pero necesitaba también un poco comentaros eso. Lo que hay así dentro de mí, ¿no? Y nada, pues eso, que me voy a bajar que ya son las 2 y 22 de la tarde. Y se hizo el caos, señoras. Mirad cómo tengo el escritorio. Me habéis preguntado algunas veces, Nuria, enseña cómo organizas tu escritorio. Creo que no soy la persona más adecuada para enseñar la organización de mi escritorio. Bueno, esto está así ahora también porque un poco estoy trabajando. Y mi mesa es muy pequeña, pero esto cuando termine se queda aniquelado, ¿eh? Porque esto, a ver, así todo el tiempo no. Señoras y señores, la pregunta del millón. ¿Qué comemos hoy? Señoras, a la pregunta de qué comemos hoy va a tener que esperar un momento porque apagando la cámara me ha llamado el señor cartero para un paquetito que había pedido a Amazon. Así que no sé, lo abrimos juntitas, ¿no? Es una chorradita, pero bueno, os la enseño por si os... Porque yo sé que os gusta, porque también me gusta ver los paquetitos de la gente. Pues os enseño yo el mío también, ¿vale? Bueno, pues esto es para el Bullet Journal, señoras. Y es... ¡Ay, qué chuli! Me encanta el color, me encanta, me encanta. Es un paquetito de 4 de tintas Versa Magic. Que he tenido un montón de ganas de probar porque yo tengo las... Esas que son hiper mega... O sea, que traspasan el papel y estas creo que no traspasan tanto. Y además los colores, pues me apetecía tener colores un poco más... Más veraniegos para el Bullet Journal y... ¡Oh, qué bonito! Por favor, mirad. Mirad qué color más chulo. Aunque me parecen muy similares estos dos. Voy a abrirlos. Bueno, supongo que será uno más amarillo y el otro más... Más naranja. ¿Veis? Uno es más naranja y el otro es más amarillo. Pero vaya, tampoco la diferencia tampoco es una cosa del otro mundo. Y luego está la verde kiwi. Y esta que es como coral muy chula. Y tengo ya muchas ganas de hacer cositas con ellas. Así que nada, en cuanto suban, la probamos. Mirad. Creo que estas van genial en papel negro porque se ven súper brillantes. Así que nada, guay. Guay del Paraguay. Esta es color mango. ¿Lo veis ahí? Color mango. Y esta es color persimón. A ver si lo veis ahí todo. Ah, mira. Esta es K-Lima. Esta es Pinky... Pink G. Mirad. Pink G. K-Lima. Mango M. Y persimón. Estos son. ¡Ay, qué guay! Y ya me queda por recibir un par de paquetitos que, atención, atención, son los regalos de cumple de FM Cantero, ¿vale? Porque es su cumple el día 1 de septiembre. Así que le he pedido unas cosas muy chulis que creo que le van a gustar un montón, aunque él las adivinó. Pero yo le dije que al final... ¡Ay, que me está pegando un pecho! Que al final no le iba a regalar eso. Pero como estaba tan guay, pues le dije, pues ya eso no te lo regalo, te regalo otra cosa. Y al final le voy a regalar eso, pero él ya cree que es otra cosa. Bueno, y a la pregunta, ¿qué comemos hoy? Voy a mirar en la nevera. Bueno, chicas, pues ya tengo respuesta al menú del mediodía. Y voy a comer espinacas a la crema. Os voy a enseñar. Se están ahí haciendo. Es que ya sabéis que como las espinacas tienen mucho jugo, voy a esperar a que se consuma para echarle la nata. Y no sé, es que me apetecía muchísimo. Y eso es lo que voy a comer. Le he echado un poco de champiñones, unos trocitos de pavo y piñones. Y piñones. Bueno, chicas, pues ya tengo el almuerzo listo. Y como ya sabéis, yo no tengo medida para hacer la comida cuando somos dos. Imaginaos cuando soy yo sola. Así que creo que voy a comer esta noche también espinacas. Mirad el resultado. La verdad es que me ha quedado así como muy... Muy sopa, ¿no? Pero no sé. A mí es que me apetecía mucho hoy comer espinacas a la crema. Y aquí está, señoras. Así que nada, voy a comer. Y ahora Netflix, que mirad mi mando, tiene botón de Netflix y Amazon. Y muy mal por LG o bueno, o por HBO, que todavía no han puesto la aplicación de HBO para las televisiones Smart TV LG. Así que mal. Y ahora estoy viendo... Ahora estoy viendo... A ver, porque yo no me entero muy bien con este mando. Paradise. Que es una... Porque no puedo seguir viendo. No se puede acceder a estos títulos en este momento. Vuelve a intentarlo más tarde. Bueno, chicas. Voy a ver qué pasa. Y ahora ya os digo cuál es la serie que estoy viendo ahora, ¿vale? Bueno, yo creo que es que se había esto, no sé, puesto... Se había ido el internet. Estoy viendo Galerías Paradise. Y no sé, la verdad es que estaba buscando una serie que me molara. Pero sé que no le va a gustar a FM Cantero. Así que, pues no sé. Me está gustando, la verdad. Es entretenida. Y lo que hago es que yo con el mando, este mando, maldito, no me entero. Yo soy más de táctil. Así que me he descargado el mando en el móvil. Y lo voy moviendo aquí. Y ya, pues, lo utilizo todo mucho mejor. Yo es que soy ya de los milleniares dos. Así que, si estáis buscando serie, que veáis o tengáis en cuenta Galerías Paradise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, después de este ratito musical, no sé si os lo he dicho, pero ya me he subido al estudio y demás. Y sigo con, bueno, he seguido con mi propósito de encontrar la medida perfecta para la cajita que os comentaba antes. Entonces, que hice esta prueba, pero me salía muy grande, ¿veis? Me salía muy grande y no la quería tan grande. Entonces, como no he encontrado un convertidor de medidas ni nada, pues yo me he puesto ahí a gastar papel, 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 hasta que he dado con la medida exacta. Bueno, mirad, mirad que monada, no me digáis que no salen unas cajitas así muy chulas. Bueno, os voy a decir, por si os interesa, que la base es de 10x10 y de alto es... Bueno, de alto no lo he medido, porque como me entraba la cajita, pues se ha quedado ya tal cual. Es... sí, 2,5, si es que soy una crack. Pues eso, es 10x10 y de alto 2,5. Para eso necesitáis un papel de 20x20 centímetros y tenéis que hacer en cada lado del papel punch a 8 y a 11,5. Así en cada lado del papel. Y os sale la cajita de 10x10 con un alto de 2,5. Y mirad que mona, este le he puesto este detallito ahí que he sacado de... Que he utilizado con la... Con la band de We Are Memory Keepers también. Y mirad que mona y no. La verdad es que no sé, es como muy original, ¿no? Estoy deseando hacer las cajitas, las que son para los paquetitos, porque esto ha sido pruebas y pruebas. Y la de los paquetitos van a llevar este papel tan precioso, que voy a forrar con una especie de vinilo... O sea, algo parecido a lo que se forra los libros, pero creo que es un pelín más grueso. Pero como lo tengo ahí y no le doy uso, lo forro y así la cajita se queda más armadita. Así que nada, me voy a poner con eso y tengo que editar también el vídeo de mañana. Que mañana será cuando salga. Que por si no lo sabéis, lo anuncié ayer en mi perfil de Instagram. Que habrá, o sea, en el vlog de mañana habrá... El álbum... Es que se me va la pinza total. Voy a sacar el álbum de las fotos de mi boda, ¿vale? Que saco la mitad y si os gusta, pues me lo dejáis en comentarios, o le dais like a los vídeos... Y os grabaré la otra mitad del álbum. Así que nada, atentas, atentas. Madre mía, qué calor hace aquí ya en el estudio. Ahora donde hace fresquito es abajo y aquí hace un calor que no veas. Estamos a 27 grados y son las 9 de la noche, van a dar las 8 y media pasadillas. Bueno, ya he terminado aquí en el estudio, pero quería enseñaros lo que he estado haciendo mientras estaba renderizando el vídeo y lo he puesto a subir. El vídeo del lunes, claro, porque no es de mañana, ahora que me acuerdo. Es que como no está F.M. Cantero, yo ya pierdo la noción del tiempo. Y os voy a enseñar la semana que viene del Bullet Journal. Que la semana que viene acaba el mes de agosto en jueves. O sea, que lo que he hecho ha sido un poco adaptarlo para tener espacio para la cabecera y ya empezar el día 1, pues, como en otras páginas, ¿no? Mirad, os voy a enseñar. Con las tintas que recibí esta mañana de Versa Magic he hecho estas florecitas para lo que viene quedando ya de semana, que como acaba el agosto en 31, pues aquí he hecho esta adaptación. Mirad qué chulo ha quedado. Y luego en esta parte tenía estas pegatinas recortadas que me hacían falta para una cosa y me sobraron estas. Y las más pequeñitas la he utilizado para escribir con ellas. Y bueno, he puesto This Week y las he decorado así un poco con wasi tape. Y aquí he puesto como un poco la semana vista para apuntar así como cosas pendientes, porque como ya sabéis, el día 1 es el cumple de F.M. Cantero. Entonces, para apuntar aquí como cuándo tengo que recibir sus revagalos, que él no se entere y demás. Así que por eso me gustaba, me apetecía tener esta semana un poco organizado ese tema. El mes de agosto ha sido horrible. O sea, entre que he estado casi dos semanas fuera y demás. Esta fue la portada de agosto. Muy sencilla, pero bueno, quería probar las cositas nuevas que me llegaron de material escolar. Y hice un poco esta composición, que es un poco así como tristona. Pero bueno, es lo que hice. La siguiente semana esta está horrible, horriblemente fea, porque no sé, no pega a este sobrecito que le pega ahí con los colores. Esto era un poco, como ya os digo, son pegatinas que le puse de estas que me sobraron. No sé, esta semana está horriblemente fea. Y luego esta sí que está muy colorida, pero bueno, como llegué a mitad de semana, pues así. Y ya esta es la que más me ha gustado, que no sé, me parece preciosa. Y bueno, chicas, mirad ya todo lo que llevo de bullet journal y me queda esto libre. ¿Pensáis que llegaré a final de año con este poquito? Yo creo que sí, yo lo voy a apurar para que me dure todo el año y esta habrá sido mi agenda de todo, en mi bullet journal de todo un año. Madre mía, ¿eh? Qué cosas. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a apuestas. ¿Quién cree que va a durar hasta final de año? Chicas, lo mejor, sin duda, del día es la ducha de por la noche, de verdad. Me quedo ya. Tengo un montón de ganas ya de tenderme en el sofá, ver un poquito la tele. Y os voy a enseñar qué es lo que me voy a hacer esta noche porque lo comí hace dos noches y me encantó. Y la verdad es que es muy ligerito, pero a la vez me quedé súper llena. Así que os voy a enseñar, veréis qué cosa más buena. Bueno, chicas, pues esta es mi cena. Una tortillita de estas de maíz. Esta en concreto es de la marca Día. Y mirad qué bueno. Le he puesto hojas de canónigo, que me he puesto aquí algunas. Unas rodajitas de queso de rulo de cabra. Unas rodajitas de aguacate y salmón ahumado. Y esto está delicioso, señoras. Y con un par de tortilletas de estas estáis más que cenadas. Súper bueno. Ñam, 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 ñam. Bueno, chicas, la verdad es que se me había olvidado cerrar el vlog porque estoy viendo mi serie Galerías Paradise. Son ya las una y media de la noche. Desde las seis y media de la tarde no he sabido nada de Feme Cantero. Así que supongo que estará volando. Y bueno, creo que me voy a ir ya a la cama porque me duelen los ojos ya. Hoy una barbaridad. Y nada, ya mañana cuando me despierte va a estar aquí Feme Cantero. Qué ganas tengo de que llegue. Bueno, chicas, pues ya sí que me despido aquí. Os mando un beso gigantesco. Y nada, que nos vemos mañana con Feme Cantero ya en casita. Bye. Bye.